El gobierno y deportistas que representarán a Chile en los Juegos de Sur 2014 hicieron un llamado al Congreso a aprobar la ley que crea el Ministerio de Deportes. Tras una reunión entre la ministra vocera Cecilia Pérez, el subsecretario de Deportes Gabriel Ruiz Tagli y diversos deportistas, entre ellos Tomás González, se realizó nuevamente el emplazamiento al Poder Legislativo para que luego de dos años de trámite se apruebe la creación del Ministerio de Deportes. La iniciativa ya fue visada por varias comisiones y ahora debe ser sometida a votación en el Senado. No pueden ser solamente eslogan, no pueden ser solamente fotografías al lado de ellos. Tienen que ser hechos concretos y reales que les permitan tener un soporte en el tremendo esfuerzo que están haciendo por la felicidad de todos los chilenos y chilenas. Por último, pedirle a nuestros senadores que de vuelta de la semana regional votemos la creación del Ministerio del Deporte para que este año esa institución tan anhelada, tan esperada, durante tanto tiempo sea realmente una realidad. Hago un llamado a todos los senadores que piensen en nosotros, que al momento de votar piensen en todo el esfuerzo que hay detrás de cada deportista, de cada resultado y de todas las alegrías que le damos a nuestro país. Yo creo que este es el minuto. Han habido muchos avances en el deporte en el último tiempo, como la sede de los Juegos Suramericanos del próximo año, ahora la candidatura de los Panamericanos. Además, el Ejecutivo anunció la creación de un comité asesor de alto rendimiento que será de carácter consultivo mientras no se apruebe el nuevo ministerio. Va a existir una representación permanente de los deportistas de alto rendimiento en el Instituto Nacional de Deporte y una vez que sea promulgada la ley que crea el Ministerio del Deporte, la idea es trasladar este consejo a esta otra instancia de acuerdo a la misma ley. Aceptamos y con mucho gusto la propuesta que nos hacen de generar este comité consultivo donde nosotros vamos a tener opinión, vamos a tener una voz importante dentro del ministerio que era una de las cosas que a nosotros nos preocupaba y habíamos solicitado. Por lo tanto, estamos muy contentos con estos anuncios, aceptamos las propuestas de ellos y esperamos verlo a todos ustedes también ese día en el Senado donde nosotros vamos a estar apoyando este ministerio.